La visita a la 21 comisaría y al resto de las comisarías que se van a hacer en la jurisdicción se deben considerando a este estado de excepción constitucional, este estado de emergencia y básicamente porque a través del turno hemos recibido bastantes llamadas telefónicas de abogados que trabajan en calidad de observadores para el Instituto de Derechos Humanos para efectos de poder contar con la lista de detenidos, de personas que han sido detenidas en la jurisdicción. La idea en definitiva es que en este contexto social exista la mayor transparencia, es información pública, aquí no hay nada que ocultar, tanto los jueces como los fiscales y defensores estamos en permanente coordinación para saber si es que existe alguna detención ilegal, si es que alguna persona requiere que el juez se constituya en una comisaría también. Nosotros tenemos la obligación por mandato legal y constitucional, conforme establece el artículo 95 del Pueblo Presal Penal, de constituirnos en el lugar en que la persona haya sido detenida, si es que además el imputado lo requiere. Puede suceder que el imputado quiera hablar con los jueces de garantía y el juez tiene la obligación de comparecer. Y en ese contexto decidimos hacer esta visita y pudimos entrevistarnos también ahora con tres imputados que habían sido detenidos en estos desórdenes, me parece que eran robos en lugar no habitado, parece que habían ingresado a un supermercado, pero que iban a ser puestos a disposición del centro de justicia para tener su audiencia contra el detención. Gracias.